Música Amigos noticias muy importantes nos llegan del fútbol de Portugal El fútbol de Portugal Pero antes de iniciar les quiero pedir que me dejen un like acá abajo y un video Entonces me dejan un like, trato justo Y ahora si, el Sporting de Lisboa, equipo donde se encuentra jugando y es titular Bueno antes de esta pandemia se encontraba jugando y es titular Gonzalo Plata quiere adquirir los derechos de ese jugador Y ustedes se preguntarán, pero no se supone que ya el Sporting tiene los derechos Tiene los derechos deportivos, esos son del Sporting Pero los derechos económicos tienen 50% el Sporting y 50% todavía tiene el Independiente del Valle Recordemos que el Sporting de Lisboa adquirió a este jugador al 50% Por un millón de dólares, un poquito más por ahí Y para probar, para ver cómo le va Le fue muy bien el titular, es un jugador importante Con apenas 19 añitos Entonces dicen, a ver Hay muchos equipos que ya lo están buscando Que lo quieren a Gonzalo Plata Lo mejor es que yo, el Sporting de Lisboa Me haga de todos los derechos económicos Para que si hay una futura venta Saque una mayor tajada Obviamente Si es que le van a comprar al jugador El 50% que les falta Al Independiente del Valle No les va a costar el mismo millón de dólares Seguro les va a costar 2 o 3 Porque el jugador ya se ha revalorizado Y está rindiendo Entonces eso sería muy buena plata Para los rayados del Valle Que les entraría pero excelentemente bien Ahora la pregunta es ¿Qué quiere hacer Gonzalo Plata? Tiene 19 años Tiene mucho futuro por delante Hay muchos clubes que ya lo están buscando Sobre todo de Inglaterra Sería lo mejor quedarse en el Sporting O irse Pero también el Sporting dice Yo para que no tenga esas dudas Para que no tenga esos problemas ¿Por qué no? Le subo el sueldo Se prevé Que el sueldo de Gonzalo Plata Se ha aumentado A 180 mil dólares mensuales Una brutalidad Con eso dicen Lo tengo tranquilo a Gonzalo Plata Adquiero un poco de dinero Lo hago jugar más partidos Porque está rindiendo Y una vez que le vaya bien Lo vendo Así que Las cosas no marcharían Nada mal Para Gonzalo Plata Tampoco para el Independiente Del Valle Y en una futura venta Tampoco para el Sporting De Lisboa Así que Es probable que todos Pero todos Se mantengan muy felices Después de que llegue Esta negociación Que le suba la plata Al Independiente Que le suba el sueldo A Gonzalo Plata Que el Sporting Tenga un gran jugador Rindiendo de titular Y que tenga una probable venta Así que Es probable que todos Sean felices Y nosotros Como selección ecuatoriana Como ecuatorianos Tenemos a un jugador Rindiendo a muy buen nivel En Europa Así que Todo buenas noticias amigos Así que no se olviden De dejar su like Dejarme en los comentarios Que opinan Debería quedarse Debería irse De Gonzalo Plata Yo soy Jem No olviden suscribirse De dejar su like Y ahí nos vemos Adiós Pasen bien Muy buen día Chau 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 Chau